¿Podrías, por favor, recoger tus cosas? Muy bien. Enfoquémonos y recapitulemos. ¿Qué piensas que ocurrió con Lucy? No lo sé. Escuché que su mamá es rara. El otro día la policía estuvo en su casa. Hola, Bobby. Hola, mamá. Sí, acabo de entrar. Él está bien. Charlatán como siempre. ¿Ok? Entiendo. Nos vemos. Mamá dice que necesitas comer. ¿Te preparo algo? ¿Ok? Las hojas mantienen la temporada. De modo que el invierno va llegando. ¿Estás tratando de imitar a Jean Harlow o a Jean Simmons? ¿Quién es Jean Harlow? No importa. No importa. ¿Qué pasa? Secuestrada bajo tierra 6 de septiembre de 2006 ¡Lincy! ¡Cinco minutos! Ok, ya voy No te preocupes en cocinarme Es probable que vuelva tarde Hola, Calum Intenta traer algo que valga la pena comer Muy bien, vamos Cómetelo ¡Lincy! ¡Vámonos! Ya son las 10 Vamos a volver a llegar tarde ¿Por qué esto siempre te toma tanto tiempo? Lo siento Bien, vámonos Oye, mamá ¿Puedo quedarme en casa de Amanda el sábado? ¿Hablaste con su mamá? Ajá Bueno, si sus padres están de acuerdo Oh, no Tenemos que regresar Olvidé mi rimel Lizzy, creo que puedes superar un día en la escuela sin el rimel Bien, vamos Tengo que dejar a Bobby No, mamá Necesito regresar Me tomará 5 minutos No necesitas usar maquillaje para ir a la escuela Tú lo usas para ir al trabajo Mamá Lizzy, ya estoy yendo tarde Ok, pero mamá No es justo No es justo Bobby Dije que no Mira, tu autobús ya casi llega Ok, y no Puedes llevarme a la casa y luego a la escuela Y yo llegaré tarde Bobby, cállate Oye, no le hables así a tu hermano Y no voy a seguir discutiendo contigo De acuerdo, igual ya estoy harta Si esa es la actitud que tendrás No te molestes en volver a la casa Quizás no lo haga ¿Qué fue todo eso? Mi madre es una idiota ¿Me prestas un rimel? Claro Muy bien, aquí seguimos con la lección 2D más 2A más la U y luego la L Trataremos ahora de formar un listón Sigue en pie lo del sábado Dos vocales distintas A Y la letra U Regla número uno, compañero No estamos aquí para hablar con la esposa Lo siento No vuelven hasta el domingo Tal vez Sí ¿Tienes más? Ajá ¿Quieres probar un poco? No, estoy bien No es muy fuerte No, está bien No estoy de humor Es mi auto ¿Me haces un favor? Ah, ¿qué quieres? Si mis padres me encuentran con esto, me castigarán Oh, bueno Ok Solo hasta el sábado, ¿sí? Oye ¿Necesitas que te lleve hasta tu casa? No, estoy bien Caminaré Muy bien Nos vemos Oye Policía de Car Show ¿Puedo hablarte? Está bien Solo quiero hablarte un momento ¿Qué ocurre? ¿Esta es tu casa? Sí Me temo que estás arrestada ¿Qué? ¿Por qué? Hallamos plantas de marihuana creciendo alrededor de tu propiedad ¿Cómo? Ah, no, eso... Debe haber un error, no tenemos ninguna Bueno, ya hay oficiales revisando ¿Dónde? Atrás de tu casa Están ahí con tu hermano menor ¿Tienen a Bobby? Me temo que vendrás conmigo para un interrogatorio Ah, ¿qué es eso? Esto Es una bomba Si intentas huir o arrancártelo De tu cuello explotarás ¿Entiendes? Ok, vámonos ¿A dónde me llevas? ¿Quieres ver a tu hermano, no? Mantente cerca La policía no estaba atrás de mi casa Sigue caminando Ok, pero ¿dónde está? Necesito ver a mi hermano Ya te dije, estamos yendo para allá Te dije que te mantuviera cerca Hola Hola Bobby, ¿estás bien? Sí, claro, tengo hambre Solo pídele a Liz y que te cocine algo Ella aún no ha vuelto ¿En serio? Muy bien, dale unos minutos y te volveré a llamar, ¿sí? Ok ¿Cómo te llamas? Elizabeth Elizabeth Shove ¿Tienes un celular, Elizabeth? No ¿Qué edad tienes? Tengo 14 Pareces mayor ¿Eres virgen? Hola Bobby, ¿está Alicia ahí? No Muy bien, escúchame, ve a ver si está al final del camino Mamá, estoy en pleno juego Bobby, solo hazlo, por favor Lizzie Lizzie Hola, ¿quién habla? Hola, ¿Amanda? Es Madeleine, la mamá de Lizzie ¿Sabes dónde puede estar? ¿No está en casa? No Solo quiero saber qué está pasando Siéntate Escucha No hay policías Te acaban de secuestrar Ahora, si intentas huir Te volaré la cabeza o te dispararé Pero tú no escaparás ¿Verdad? Porque eres una chica inteligente, ¿cierto? Oye Sé que ya descifraste de qué se trata todo esto ¡Hola, Bobby! ¿También estás buscando a Lizzie? ¡Sí! Sí Voy a tener que irme Mira por dónde caminas Espera aquí No 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 Entra Haz lo que te digo O te arrepentirás Haz lo que te arrepentirás No, no, no. Deja de llorar, ¿quieres? Todo va a estar bien. Ven aquí. ¿Vas a matarme? ¡Lizzy! ¡Lizzy! No, vamos, Don. ¿Alguna señal de ella? No, Amanda dijo que se bajó del autobús aquí. Estaba casi al comienzo del camino. Tal vez deberías llamar al 911. Cien. Nos esperamos en la casa. En el camino seguiremos buscando. Ok. Sí, hola, quisiera reportar una desaparición. Mi hija. ¡Lizzy! 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 Vamos, 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 vamos. Sí, hola, habla Madeleine Schwab. Hace una hora y media llamé por mi hija. Me dijeron que estaban enviando a alguien, pero todavía nadie ha aparecido. ¿Cómo que no encuentran mi casa? Fuera de la calle Main. Fuera de Lugov. Lugov. ¿Condado de Richland? No, ¿qué hago? ¿Carshaw? Está bien, espera. ¿Cuál es el número? 803-43. Está bien. Bueno, gracias, gracias. Sí, hola. La policía del condado de Carshaw. Quisiera informar que mi hija ha desaparecido. Sí. Nos vemos. Veinte minutos. ¿Dónde demonios has estado? ¿Estás bien? Estaba cazando. Tu teléfono ha estado apagado. Sí, lo sé. ¿Qué pasa? ¿Lizzy desapareció? ¿Ella qué? Llamé a la policía, pero me contactaron con el condado equivocado. Oye, tranquila. ¿Cómo que desaparecida? Ella no vino después de la escuela. Nadie sabe dónde está. Ok. Seguro hay una explicación. Ven, entremos. ¿Alguna novedad? No. No. Incluso si estuvo aquí, la zona está contaminada por las personas que estuvieron antes. De acuerdo. Bueno, revisamos las zonas cercanas. Hablamos con los vecinos. ¿Tenía algún motivo para escapar? No. ¿Hubo alguna discusión últimamente? No. ¿Señora? Fue solo una estupidez. Estaba molesta porque olvidó su maquillaje antes de ir a la escuela. Pero no fue nada. Conozco a mi hija. Ella no desaparecería. La mayoría de los padres sienten lo mismo por sus propios hijos. Después de trabajar en algunos de estos casos, tengo que decirle que la explicación más probable es que se haya ido a la casa de algún amigo. ¿Sabe si tiene novio? No. Quiero decir, no es posible. Muy bien, entonces no hay nada más que podamos hacer por ahora. Revisaremos mañana a primera hora. Seguro que aparecerá. Hagamos un reporte formal e informemos a los departamentos que podríamos tener un fugitivo en peligro. ¿En peligro? Yo diría que se fue con su novio. Segundo día. ¿A dónde vas? No sé. Buscaré por la carretera principal. Me enfocaré en los senderos. ¿Qué es, Pelnerstone? ¿Qué es, Pelnerstone? ¿Has estado en algún tipo de problema, Case? ¿A qué se refiere? ¿Alguna vez has hecho algo ilegal? No, señor. ¿Seguro? Podrías tener muchos problemas si olvidas mencionar algo. Sí, señor. Él esconde algo. Ah, sí. Buscamos a los alrededores. Yo iré por la orilla del río. Ella siempre fue, ya sabe, muy reservada. No es muy extrovertida. ¿Qué me dices de este joven, Case Palmerstone? ¿Qué pasa con él? ¿Él y Elizabeth están saliendo? Ah, solo por unas semanas. Él es como su primer novio. No es demasiado. Nada de eso, cariño. Arreté. Parar. Fermé. Cerrado. Uber. Abierto. ¿Y una vez más? Yo creo que ella es de las clases aburridas, solo para torturarnos. Finalmente ya. Otra vez. Ya estoy aquí. Sí, ya estoy aquí. Ya quiero llegar. Sí, estoy aquí. Mira. Te ves increíble. Me encantan tus ojos. Necesitas calmarte y comenzar a aceptar la nueva situación. No tiene sentido pensar en tratar de escapar. Afuera de este búnker, está lleno de trampas y explosivos. Incluso si llegas a pasar eso, no tengo que encontrarte para lastimarte. Sé cuánto amas a tu hermano. Además, las cosas no son tan malas. Aquí tenemos todo. Ducha solar para el agua caliente. Cocina de gas propano. Chimenea para cuando no quiero cocinar con propano. Un baño portátil. Un sistema de iluminación de 12 voltios. Hasta un televisor. ¿Ves? Todas las comodidades. Oye. Oye. Será mejor que dejes de llorar. Porque cuanto más llores, más daño te haré. Así que, ¿recordaste algo que olvidaste decirnos? ¿O te lo recordamos? No sé a qué se refiere. Se rumora que le diste a Elizabeth un poco de marihuana para que se queden. ¿Hay algo más que hayas olvidado mencionar? Me temo que no soy un buen cocinero. Mi esposa siempre se encargó de la cocina. Y antes de ella, mi madre. ¿Estás casado? Pero nos sentimos frustrados porque no podíamos hacer mucho al respecto. ¿Cómo te llamas? El objetivo principal... ¿Vinston? ¿Vinston? Parece que aún no llegaste a los noticieros. Por supuesto. Eso significa que nadie te está buscando. No, no, no. Estoy siendo muy amable contigo. No puedo comer. Si te digo que comas, entonces lo harás. ¿Ves? Ahí tienes. No querrás rechazarme, ¿no? Si haces eso, puedo ser muy malo. ¿Alguien nada? ¿No? ¿Entonces van a activar la alerta a Amber? Bueno, no por el momento. Mire, hablamos con sus amigos de la escuela hoy y... Parece que a su novio le gusta fumar marihuana y... Por alguna razón, a Jerry le pidió que le guardara algo de camino a casa después de salir de la escuela. ¿Cuál novio? ¿Sabías de esto? Su nombre es Case. ¿Quién es ese chico? Es uno de sus compañeros. Pensamos que si ella tiene marihuana, lo más probable es que haya escapado a la casa de una amiga. ¿Qué? Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Sabe? En caso de encontrarla con eso... Pero ella podría haberlo llevado a su habitación y esconderlo. Óigame bien. No hay manera de que ella simplemente decidiera escaparse. El dinero para su almuerzo aún está en su habitación. Toda su ropa favorita. No falta nada. La única explicación es que alguien la haya secuestrado. ¿Crees que escaparía de sus padres por un poco de marihuana? No hay más información al respecto. ¿Revisaron el área? Usamos un sabueso, pero no encontró nada. ¿Eso es todo? ¿Se dan cuenta de que las primeras 48 horas son cruciales? Quiero un grupo de búsqueda listo a primera hora mañana. Consigamos un helicóptero y todo el equipo que podamos poner a funcionar. Sí, señor. Si aún no está viva, será mejor que la encontremos. Esta vez no quiero sacar un cuerpo de una zanja en la próxima semana. Tercer día. Niña perdida. Hola. Solo esté atento en caso de que vea a esta chica. Gracias. Siga buscando por este sector. Hola. Hola. ¿Sabes que me metiste en muchos problemas? Lo siento. No era mi intención. Yo solo... No sabía qué decirles. ¿Ya hablaste con los padres de Elizabeth? Creo que debería saludarlos. Hola. Señor y señora Shouf. Soy Case. Soy amigo de Elizabeth. Sí. Elizabeth me contó sobre ti. Sí. Eh... Hemos estado saliendo últimamente. ¿Tú eres el novio? Tienes valor para aparecerte aquí. Disculpe. Quería ayudar a buscarla. ¿Sí? ¿Y pensaste que quizá por ti ella está desaparecida? Don, no empieces con eso. Señor Shouf, Madeleine, ¿tienen un momento? Quiero presentarles al comisario Thompson. No hay nada en este sector. Comisario. Comisario Thompson, ellos son Don y Madeleine Shouf, los padres de Elizabeth. Un placer conocerlo, señor. Señora. Sé que están pasando por un momento difícil. Pero quiero que sepan que tenemos prácticamente todos los servicios de apoyo en el estado buscando a su hija. Si está ahí afuera, la traeremos de vuelta. ¿Va a poner una alerta a Amber para ella? La situación es la siguiente. Me temo que no podemos hacer eso por el momento. ¿Por qué no? Bueno, hay condiciones estrictas que deben cumplirse para una alerta a Amber. Primero, necesitamos algún tipo de descripción del vehículo. Segundo, evidencia de que ha sido secuestrado. Pero desapareció hace dos días. Lo sé. Pero por ahora solo está desaparecida y podría haber muchas razones para eso. No puedo creer esto. Lo siento, señora. Las regulaciones son así. Pero tenga la seguridad de que le avisaremos a los medios. Y haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos sepan que la estamos buscando. Gracias. Está bien. La vamos a encontrar. Estoy segura de eso. Hola. Hola. Oye, ¿qué vas a hacer el sábado? No sé. No tengo planes. Mis padres no estarán el fin de semana. Pensé que tal vez... Ya sabes. Voy tarde a clase. Come esto. Come esto. ¿Te gusta estar al aire libre? ¿Te gusta estar al aire libre? A mí también. Eso siempre me gustó. Creo que me gusta acabar por eso. El olor de la tierra. Es algo... Natural. En los años 80, era un niño explorador. Íbamos a acampar. Pasábamos una semana entera en un bosque. ¿Recuerdas las películas de Rambo? Bueno, supongo que eres joven. Bueno, eso no importa. Nos encantaban esas películas. Eran muy influyentes. Quiero decir, entre ellos y las artes marciales, pasábamos casi todos los fines de semana en modo juego. Ya sabes, jugando una misión diferente. Éramos como los comandos de adolescentes. Ese es el problema cuando creces. Ya no tengo suficiente tiempo para jugar. ¿Novedades? No. ¿Quieres que siga buscando cerca de Lakeview? No lo sé. Deberíamos buscar cerca de lo de Benson. Claro. No. No. ¿Quiere seguirlas? ¿Quiere seguirlas? Si haces un solo sonido, te mato. ¿Tuviste suerte? Ve hacia el lado oeste. ¿Viste algo? Por aquí no veo nada. Bien, miraré por allá. Tanto varias orejas. Ten paciencia, la vamos a encontrar. Estaban justo allá y ni siquiera pudieron vernos. ¿Estás lista? Terminemos con esto. El área cuadrada del río fue revisada hace tres horas. La policía reporta 200 accidentes y no se han reportado heridos hasta el momento. Una importante cacería policial comenzó hoy aquí en la pequeña ciudad de Lugov, donde Elizabeth Schwab, de 14 años de edad, ha desaparecido desde el martes. Según sus amigos, ella estaba caminando a casa desde la escuela cuando simplemente desapareció. A pesar de una considerable búsqueda por la zona, la policía aún no ha encontrado ninguna evidencia que explique su desaparición. Y por esa razón, la están tratando como una... Parece que ya se dan por vencidos. Sin embargo, ha sido secuestrada. Hoy los padres hicieron una alegación emotiva por el regreso de su hija. Elisabeth, si estás ahí afuera y escuchas esto, solo queremos que sepas que te amamos. Estamos aquí para ayudarte y estamos haciendo todo lo posible para recuperarte. Y la persona responsable de llevársela, no la lastimes, por favor. Por favor, solo queremos que vuelva. Más de 50 locales. Tienes que meterte esta idea en la cabeza. Nadie nunca va a encontrarte. ¿Qué es cierto? De verdad, espero que siga. Yo no tengo la esperanza. Sé que ella está ahí afuera. Puedo sentirla. Quizás deberías descansar un poco. Son casi las dos. Cuarto día. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué? ¿Acaso te crees especial? ¿Es eso? No. Mira. Para mí no eres nadie. Te observé a ti y a tus amigos por un tiempo. Estabas en el lugar correcto, en el momento justo. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? El tiempo suficiente es mi hogar. Nunca escuché de alguien que viviera bajo tierra. ¿Tú crees que quiero vivir así? ¿Tú crees que soy un animal o algo así? Solo hago esto porque no tengo otra opción. ¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez alguien te lastimó? Bueno, esas cosas te cambian. Cambia la forma en que ves las cosas. La gente... ¿Alguien te lastimó? Sí, alguien me lastimó. Solía tener una esposa muy especial. La llamaba Corazoncito, era muy tierna. Y... Déjame decirte que también estaba loca por mí. Me traía café cada mañana. ¿Sabes? Jugando al ama de casa. Bueno, eso ya no importa. Un día... simplemente decidió herirme. No tenía ninguna razón. ¿Qué te hizo? Mentirme. Divulgar mentiras sobre mí. Dijo que yo la violé. Lo siguiente que supe es que tenía a la policía revisando mi casa y haciendo acusaciones. Les contaron a todos los que conozco. Y repitieron todo como si fuera cierto. Pero ellos nunca vinieron a hablar conmigo. Nunca le haría daño a nadie. Y menos a mi corazoncito. Bueno... Si fuera necesario. ¿Por eso estás aquí? Tenías que huir. El plan era traerla aquí conmigo. ¿Para qué? No lo sé. Matarla o algo así, supongo. Nunca pensé realmente en esa parte. De todos modos... Las autoridades vienen y la sacan del Estado. Entonces fue... cuando decidí buscar a alguien más. Mira... Tú... Tú eres la carnada. Fuera de aquí, alrededor de este búnker... Lo tengo rodeado de bombas. Adentro también, ¿ves? Hacia un día... Cuando los sustitutos vengan a buscarla... ¡Bum! Venganza. Oye, mira. Yo no quería esto. Solo hago lo que debo hacer para arreglar las cosas. Estamos en modo juego ahora. Y todo encaja en su lugar al igual que un maldito reloj. No tenemos que hacer nada. Solo esperar. Quinto día. Tal vez deberías tomarte un descanso. Has estado fuera a diario. ¿Don? ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! No, no, no. No, no, no. No, no. La próxima vez solo despiértame. Oye, ven aquí. ¿Ves? 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 Sabes, el otro día cuando dijiste que no era nadie para ti, me entristeció un poco. Supongo... Supongo que me estoy acostumbrando a estar contigo. ¿Puedes quitarme la cadena ahora? No voy a ir a ningún lado. Acuéstate. Hola. Hola. No, todavía no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No quieres hacerlo? Todavía no. ¿Por qué no? Porque quiero que la primera vez sea perfecta. Esta es perfecta, no es así. Sexto día. ¿Hay café? ¿Hay café? Está en la taza. ¿Vas a volver a buscar? Sí. ¿A qué hora regresarás? No lo sé. ¿Cuándo termine? Esperaba que pudieras venir a la iglesia. Vamos a hacer una vigilia. Oh, bien por ti. Yo preferiría hacer algo más útil. ¿Disculpa? Ya me oíste. ¿Qué pasa contigo? El señor va a hacer que todo funcione, claro. ¿Acaso no se te ha ocurrido que tener un poco de fe podría ser algo bueno en este momento? Ella regresará mágicamente gracias a la oración. ¿Es así? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Si no encontramos nada, llamemos a todas las unidades. Ok. Acompáñenme. ¿Te gustan las armas? Así es. Nunca tuve una colección alucinante. ¿Qué modelo es esa? ¿Esta? Esta es una Walter modelo CP-88. Es de perdigones. ¿No dispara balas de verdad? No. ¿Y cómo funciona? Te mostraré si quieres. Tiene una carga para ocho tiros. Tiene un gatillo de doble acción. Utiliza aire comprimido CO2 para disparar una bala unos 15 metros por segundo. No usa balas de verdad, pero... De cerca te mataría. ¿Ves? Lo haces parecer fácil. Ah, bueno. Soy bastante bueno, pero... No es muy difícil. ¿Quieres intentarlo? No. Ok. Primero tienes que quitarle seguro. ¿Cómo hago eso? Está al costado, justo en la parte posterior. Sí, lo tienes. Ahora... Manténla firme y... Apri... Como dije, tienes que sujetarla firme. ¿Quieres intentarlo? Oye. Oye, oye, oye. Ten cuidado. Lo sienta. Así que... Ahí tienes. Oh, ¿viste? Eres buena. Mira. ¿Cómo estás tú al respecto? Creo que ya no hay esperanza. Sí, yo he sido cohesionada. Ponte los zapatos. ¿Para qué? Vamos a dar un paseo. ¿Para qué? Vamos a dar un paseo. No vayas a hacer nada estúpido. No vayas a hacer nada estúpido. ¿Qué? Misión nocturna. Como los militares, los conseguí en oferta por 159 dólares. quédate cerca mío tengo dispositivos por todos lados algunos se explotarán otros se dispararán a través de tus pies y 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 Ok, vayamos a buscar un poco de agua No está muy limpia, pero si la hierve se ve bien ¿A quién le escribes? Escribo a mi novia, le aviso dónde estoy ¿Ella deja la comida? Pensé que no se llevaban bien Sí, bueno, verás, eso es algo, algo complicado El hecho es que siento que me entiendes mejor de lo que ella lo hace Me gusta estar contigo Es... Es diferente Bueno, a mí también Oye, ven aquí Solo quiero hacerte feliz Lo sabes, ¿no? Oh, rayos ¿Qué pasa? Reflectores de helicópteros Ven, levántate Vámonos Vamos Oye, ¿qué está pasando? Lo siento ¿Qué le pasó a tu zapato? No sé, me cayó ¿Dónde? No, no, no sé Por algún lugar allá Diablos Ok, sigue caminando Mira Es la primera vez que me asusta la luna Entra Séptimo día Mira Me Camino No No No, no, no. No, no, no. Hola, mamá. Es Lizzie. Estoy en un agujero. Enviando mensaje fallido. ¿Desea intentarlo de nuevo? Enviando mensaje fallido. Enviando mensaje fallido. Enviando mensaje fallido. Mensaje fallido. Mensaje borrado. Mensaje fallido. Enviando mensaje fallido. Mensaje fallido. Enviando mensaje fallido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no tengamos algo concreto, se lo haremos saber. Mientras tanto, me temo que tendremos que parar la búsqueda. ¿Parar? ¿Por qué? Cubrimos casi 30 kilómetros cuadrados, algunos más de una vez. Lo más probable es que si Elizabeth está viva, está muy lejos de aquí. ¿Sí? Lo siento, señora. ¿Qué ocurre? Tal vez ustedes deberían irse y dormir. No tienen que quedarse aquí para siempre. Muy bien, terminamos por esta noche. Empecemos a recoger todo esto. Comenzaremos a retirarnos. Es hermoso, ¿cierto? Sí. Desearía quedarme aquí siempre. Sí. Sabes, cuando eras pequeña, eras tan linda. Solía desear que pudieras quedarte así para siempre. Y luego creciste un poco más y pensé, ¿no? Ahora eres aún más perfecta. Y ahora no puedo creer que hayas crecido. ¿En serio? Así que, ¿cómo está ese novio tuyo? Aún no me has dicho su nombre. Case. ¿Qué es? Lindo nombre. Escucha. Por favor, no lo vayas a tomar a mal. Sé que sientes que ya no eres una niña. Pero no te precipites a nada para lo que no estés lista, ¿ok? Ok. Escucha. Siento mucho lo del otro día. Tenías razón. Tenemos que estar juntos. No quiero rendirme, don. No vamos a hacerlo. Vamos. Octavo día. ¿Ya casi estás listo? Sí. ¿A qué hora tenemos que estar? Los servicios empiezan a las seis. Ok. Don. Don, ven aquí. ¿Qué pasa? Hola, mamá. Es Lizzie. Estoy en un agujero bajo tierra cerca de donde pasan los grandes camiones. Llama a la policía, pero ten cuidado. Tiene bombas ocultas. ¿Dónde es ella? ¿Está viva? Quizás. ¿Qué quieres decir con quizás? Es ella. ¿Llamamos? No. Primero llamemos a la policía. ¿Tú hiciste esto? Te hice una pregunta. ¿De qué hablas? ¿Tocaste mi arma? No. El gatillo está atascado. Alguien debió dispararla y seguro que no fui yo. Lo siento. No, no lo sé. No. ¿Tú estás mintiéndome? No. Por favor, no digas eso. Nunca te mentiría. En serio. Estoy muy seguro de que no se atascó cuando la guardé. No lo sé. Pero sé que nunca te mentiría. Por favor. No me rechaces. ¿Cuánto pasó esto? Lo vi esta tarde. Ok. El comisario Thompson está de camino. Así que mientras tanto, lo mejor será no hacerse ilusiones. ¿Qué quiere decir? ¿Está viva? Tal vez. Tal vez. Pero el hecho es que cualquiera pudo enviar el mensaje. ¿Cree que es una broma? No digo que lo sea o no. Simplemente no hay manera de saber. A veces hay locos que piensan que es divertido jugar una broma pesada. Es una locura, lo sé. No. No, esto fue ella. Ella usó su apodo, Lizzie. Nadie más sabría eso. ¿Qué estás haciendo? Estoy descubriendo quién envió el mensaje. ¿No es arriesgado llamar al teléfono? ¿Qué pasa si Lizzie está con alguien y ella no quiere que sepan? Gracias, pero si no te diste cuenta, el policía soy yo. Papá, tengo razón, ¿cierto? Solucionado el problema. Vámonos. Es un correo de voz genérico. Bueno, el comisario Thompson está en camino, así que lo mejor será esperarlo. ¿Usted cree que tal vez debería llamarla? Digo, si es Lizzie, soy yo con quien querría hablar. Llámela. Debo enviarle un mensaje a mi novia. Se le olvidó dejarme unas latas. Oiga, deme un minuto. El comisario está aquí. Buenas noches. Bueno, al parecer tenemos una pista. ¿Es ese teléfono de allá? Sí, estaba a punto de llamar. Será mejor que no lo haga. Si de verdad es Elizabeth, llamarla puede ponerla en peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Controlaremos el número y veremos qué pasa. Mientras tanto, le sugiero que no comenten nada de esto. Si la noticia sale a la luz, hay muchas posibilidades de que quien tenga a Elizabeth pueda descubrirlo y es lo último que queremos ahora. Noveno día. Según la compañía telefónica, es un teléfono que rastrea. Una mujer lo compró hace tres semanas. Katherine Heath. Ok. Recibimos su descripción. ¿Cree que ella tiene Elizabeth? Bueno, el mensaje vino de su teléfono. Ok, ¿vamos? Espera un minuto. He estado aquí antes. Creo que conozco al sospechoso. ¿Y qué sabes? Su nombre es Vincent Filiao. Buscado por delitos sexuales hace aproximadamente un año. Sí, lo recuerdo. Pensé que se había ido. Vinimos aquí varias veces, pero él nunca estuvo cerca. Y Katherine Heath era su novia. Y parece que aún no sigue siendo. ¿Van a decirme de qué se trata? ¿Ha visto a su novio últimamente? No tengo novio. Vincent Filiao. No lo sé. Tal vez hace un año nosotros terminamos. Entonces no ha mantenido contacto. ¿Me está acosando de algo? ¿Por qué esto es acoso? ¡Oye! Será mejor que no desórdenes mi casa. El... Comisario. Tal vez quiera echar un vistazo. Ahora vuelvo. ¿Tienes una linterna? 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 Creo que descubrimos por qué Vincent nunca estaba en casa. ¡Comisario! Justo por aquí. Parece que tenemos un excavador. Supongo que oyó hablar de la búsqueda de Elizabeth Schoff. Han pasado muchas cosas en su jardín. ¿Y? Bueno, ayer por la tarde la madre de Elizabeth recibió un mensaje de texto de su hija por medio de un celular registrado a su nombre. Me pregunto cómo pudo pasar. Por lo que usted recuerda, no ha visto a Vincent desde hace un año, ¿cierto? Sobre eso. ¿Quiere explicar cómo pudo conseguir un celular registrado a su nombre? Porque la compañía telefónica dijo que lo compró hace tres semanas. Esa es su firma, ¿no? Señora, tiene que entender que si él mata a esta niña y usted nos miente, eso la convierte en cómplice de asesinato. ¿Quiere volver a pensar en la última vez que vio a Vincent? Solo coloco comida en la camioneta cuando me envía un mensaje. ¿Hace cuánto que lo está haciendo? No sé, un tiempo. ¿Está segura que no sabe dónde está el búnker? ¿Qué quiere hacer? Bueno, si él recoge la comida aquí, tiene que estar muy cerca. Asumo que en algún lugar cerca de la propiedad de los Benson. Bueno, los técnicos dijeron que muy pronto van a encontrar de dónde salió ese mensaje. Muy bien. Mientras tanto, que el helicóptero rastree un poco más la zona. Ok. ¿Sabes? Tal vez me equivoqué al guardar silencio sobre ese texto. ¿Qué es lo que cree? Me parece que la prensa se enterará de esto tarde o temprano. Si Filiao tiene a Elizabeth y ella sigue viva, tal vez debamos arriesgarnos. Esta mañana el clima se veía un poco nublado con algunas nubes que cubrían el cielo y mucho viento, lo que está provocando que la temperatura baje drásticamente. Para mañana tendremos un día soleado con muy poco viento. Será perfecto para salir a caminar. Oye, ven aquí. No dejan de gastar gasolina en esa cosa. Nueve días desde la desaparición de Elizabeth Schwab, la policía anunció ayer que sus padres recibieron un mensaje de texto que creían fue enviado por su hija. Según el departamento del comisario, el mensaje deja claro que Elizabeth está retenida en una especie de búnker subterráneo, sin mencionar que la policía ahora cree que conoce la identidad del hombre detrás de su desaparición. Vincent Filiau, residente de Lugov, ha estado huyendo de las autoridades durante casi un año para evitar enfrentar cargos por presuntos delitos sexuales. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Tú también dices mentiras sobre mí? Yo, yo no hice nada. ¿No hiciste nada? Oíste las noticias, ¿no? Dijeron que el mensaje vino de mi teléfono. No, no fui yo. ¡Mentirosa! ¡Diablos! 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 ¿Te das cuenta que ahora van a venir a buscarnos? Entiendes eso, ¿verdad? Lo siento, solo quería... No sé, no... No fui yo. Nunca toqué tu teléfono. Mentiras. ¿Sabes qué? Debería matarte justo ahora. Los técnicos confirmaron que el mensaje definitivamente vino de algún lugar de la propiedad de los Benson. No vamos a llegar muy lejos. En especial, Sefil Yao llenó de explosivos la zona. Preparémonos para la primera luz del día. ¿Qué rayos está pasando? Dijo que no contáramos lo del mensaje y ahora está en todas las noticias. ¿Y si Fil Yao ve esto? ¿Qué cree que pasará? Solo escúcheme. ¿Por qué debería hacerlo? Señor Shaw, Don, dale una oportunidad. No tenemos mucho tiempo. Decidimos tomar un riesgo calculado. ¿Riesgo calculado? ¿Qué se supone que significa? Estamos hablando de mi hija. Mire, conozco a Fil Yao, ¿de acuerdo? Es peligroso, pero también es un cobarde. Así que si él sabe que lo estamos buscando, hará lo que ha hecho durante un año y va a huir. Y esa, creo yo, es la mejor oportunidad que tenemos de ver a su hija de nuevo. Por su bien, ojalá sea así. ¿Por qué harías algo como eso? Pensé que te preocupabas por mí. Lo juro, por mi vida. Nunca toqué tu teléfono. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Por favor, no sé qué pasó. Pero nunca te haría daño. Revisa tu teléfono. No hay mensaje, ¿cierto? Tal vez la policía lo está inventando todo. ¿Qué? ¿Por qué? Para intentar intimidarte, como lo hicieron antes. Por favor, tienes que creerme. Te amo. Solo quiero que estemos juntos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Deberíamos empacar y tratar de salir de aquí? ¿O...? Quizás es mejor que esperemos. No sé. Pero, si la policía nos atrapa juntos, te meterán en la cárcel. Si pudiéramos resolverlo. ¿Crees que algún día te gustaría ser mi esposa? Claro que sí. Pero ya estás casado, ¿cierto? De la mujer que deja la comida. No. Esa es mi novia, Kat. Estaba enamorado de su hija. ¿Recuerdas, corazoncito? Yo llamaba así a mi esposa porque quería casarme con ella. ¿Cuál era su nombre? Lucy. Lucy Jennings. Fueron a la escuela juntas, ¿no? Esa es la cuestión. A las personas se les permitía casarse cuando tenían 12 años, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿cómo puede ser correcto que alguien diga que dos personas no pueden estar juntas cuando se aman? No sé. No quiero perderte. Yo tampoco quiero perderte. ¿En serio? ¿Por siempre? Quédate aquí. Cuando todo esto termine, vendré a buscarte. Te amo. Yo también te amo. Décimo día. Yo también te amo. Yo también te amo. Escucha, lamento haberte hablado así el otro día Todo ha sido muy duro Todo ha sido muy duro ¿Hola? 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 Esperen un momento ¡Elizabeth! ¡Por aquí! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Oye! Te busqué por todos lados Estoy aquí para ver a Elizabeth Shoaff, soy la mamá Está por allá, puede entrar pero no puede tocarla Vincent Filiau fue encontrado culpable de múltiples cargos Fue sentenciado a 421 años sin libertad condicional Elizabeth sigue intentando reconstruir su vida Acá no voy a mirar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.